Que va para toda la gente de Boca Chica, le dicen suerte contigo Oye hermano rápida mi compadre Poncho, póngame ese disco del principio, póngalo del principio Que ya llegó la hora de los adultos Esta pelea para mi ha sido fácil porque ni siquiera me he quitado la camisa Aquí pasando golpecitos y me amenazó la baldosa, usted salga aquí ahí Vamos por encima Mi compadre Poncho, mano rápida Sambrano, el DJ de moda, el muerto en los teclados y en la programación DJ Bumpy Que regresó a la lista de los mejores de Cartagena Gemini en concierto, compadre, feliz y suerte contigo Suerte contigo Y esto se lo recomiendo a toda la gente de Cartagena Especialmente a los seguidores de Olímpica y a los seguidores del Gemini Y allá en San Fernando, mi compadre Carlos Medrano, el técnico de Gemini en serio El mejor técnico de Cartagena Y luego, compañero, mi compadre, mi ilusión, esa perspectiva Vamos por encima ¡Gargarra! 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 ¡Bajo por bajo! ¡Meteo por medio! ¡Brillo por brillo! ¡Es que me tiene más calidad que cual! ¡Bien! 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 ¡Gargarra! ¡Gargarra! ¡Es que me tiene más calidad que cual! ¡El autora en el cartagena! ¡Meteo por medio! ¡Brillo por medio! El Gepi tiene más marcaritas que el balacuán Cuando yo me gusta el niño papi, ¿dónde está mamá? ¡Como el Gepi! ¡Como el Gepi! ¡Somos por orgullo! ¡Y ahora que te ve el culo, esto te lo voy a hacer ¡Como el Gepi! 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 Hoy hay en clemencia, mi hermano del alma, Samir Sosa, el sargento Sosa ¡Como el Gepi! El hombre que impone la ley con orden, compadre ¡Como el Gepi! ¡Como el Gepi! Y ahora tenemos que odiarte, mujer tú te lo voy a hacer ¡Como el Gepi! ¡Como el Gepi! ¡Como el Gepi! ¡Como el Gepi! ¡El hijo de Deña Gilda! ¡Saluda! ¡Alguien! Y compadre José Luis Hernández, escúchelo compadre, esto se llama renovación de petardo Y vamos para encima compadre porque mañana en Zaragoza el espeluque es completo Con más petardo y más espeluque, estos son nuevecitos, John Torres, Johnny Torres Oiga, ¿sabes cómo le dicen ahora al Heming Estéreo? Le dicen el tapabocas, porque se la pasa callando a esos colegas Que se creían campeones, campeones de ganar Para llegar a nuestros hijos José Manuel Pintín, son el hijo de Doña Gita Ok compadre José, estos son de los petardo, no necesito de Gemini Imperio Mi compadre José Manuel Pintín, escúchelo Que esto lo traigo solamente a su emisora, porque esto usted lo pide Y yo no puedo dejarlo mal a usted, porque si lo dejo mal a usted Dejo mal a mi gente y a la gente de Olímpica Siempre que usted diga Gemini en Olímpica, ahí estaremos puntual Ahí estaremos puntual, pero yo que se logra puntual cuando yo llego Sí señor, el bono de las palpitas Sí compadre Pintín, porque yo le digo a mi vecino Que qué camisa se va a quitar, si él sabe que sus esfuerzos son en vano Con el isleño ha caído dos veces Y estas son tres Le dicen compadre, aunque me cueste la vida Canta Edwin, el pelado de una chica Yo soy quien tengo la vara, el que da dos veces en Olímpica Al fin se acaba esa bulla de ese obsoleto pico Un ruido espantoso Ahora comienza el sofisticado sonido del isleño Mega Concierto Saludando a toda la gente en San Onofre Que desde mañana estaremos allá con todos los hierros Todos los petardos efectivos del isleño Los pietes locos Y es que cuando suena Les enamora el corazón En materia de champeta Madre me deja cuento Acuérdate que estás delante de tu papá Disleño Mega Concierto Mil lágrimas no las aguanto Cada vez que yo me acuerdo Y no estás seguita a mí Al fin se acaba esa Mil lágrimas no las aguanto Cada vez que yo me acuerdo Y no estás seguita a mí Anda, aunque me cueste la vida Eso va La aguanto cada vez que yo me acuerdo Al fin se acaba esa bulla de ese obsoleto pico Un ruido espantoso Ahora comienza el sofisticado sonido Del isleño Del isleño Del isleño Venga concierto Escúchalo Teque Que el isleño no afloja con nada Con nada compadre Porque aquí estamos De papayita Nos cayó esta papayona Y hay que partirla 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 Yo no sé Pero yo no sé Pero yo no sé Porque estos son grandes De pura boca No demuestran nada Compadre Aquí sí hay Escuche Porque te quiero perder El isleño Venga concierto El isleño Venga concierto A un manzino Venga que no pone los éxitos No voy a luchar por ti mi vida Porque siento que te amo No importa lo que diga No te diga No te diga Que en la calle Que me ha dado Si no te vayas No te diga 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 Que en la calle Ay, ay, ay Que, que, que Dice así Por ahí, por ahí, por ahí Así, así es que me gusta a mí Así, así, así es que me gusta a mí Con el isleño vacilando Recochando Que es peluque Que es locura Que barrida Compadre Para que respete Oye, envidioso Hablador de paja Oye, envidioso Hablador de paja Deja de sufrir tanto No hables Del inmortal Isleño Inmortal Isleño Venga concierto Ay, ay No importa lo que diga Lo que diga Que en la calle Que me ha dado Que le da Es el que dice A mí Que en la vida Que la lucha Por ti Ahí Locura colectiva En Cartagena Con el león El isleño En Olímpica La número uno No importa lo que diga Oye, envidioso Hablador de paja Deja de sufrir tanto No hables Del inmortal Isleño Venga concierto Yo no sé cómo voy a ser Pero voy a luchar mujer Porque te quiero tener Vamos, vamos Yo no sé cómo voy a ser Pero voy a luchar mujer Porque te quiero tener Y yo no sé cómo voy a ser Pero voy a luchar mujer ¡Anda! Bienvenido al infierno Mi joven Bienvenido al infierno Mi joven Ya que te has encontrado En tu camino Como tu peor pesada Como tu peor pesada El isleño Venga concierto Que digan en la calle Que me han dado un reba Anda Sabroso